Música Saludo al distrito de Amarilis por sus 38 años de creación política deseando que los objetivos trazados se cumplan y con el compromiso de seguir apoyando y trabajando de la mano con su alcalde Antonio Pulgar Lucas Feliz aniversario pueblo de Amarilis Música Ay, ay, juntito los dos Tus días son los míos A tu lado Música